Mi nombre es Lourdes Carrillo, pertenezco a la empresa Persan de Sevilla, que actualmente es líder en el sector de la detergencia, tanto en España como en Europa y en algunas partes de Estados Unidos y Sudamérica. La verdad es que sí, en estos tiempos que estamos viviendo, la digitalización en todos los sectores y especialmente la industria es importantísima. Hablar de industria 4.0, incluso ya se oye en algunos foros industria 5.0, pues es hablar de una nueva revolución industrial que es fundamental para la mejora de los procesos productivos de la compañía. En nuestra empresa, como podéis imaginar, teniendo además fábricas, manejamos muchísimos data sets que cubren toda la cadena de valor. Actualmente estamos en un proceso de orientación hacia una compañía data driver y por tanto este programa ha encajado perfectamente la transformación, en la estrategia de transformación digital que estamos llevando a cabo. Hay varios motivos. El principal de ello es porque consideramos que la inteligencia artificial y Big Data van a ser el motor de cambio de nuestra empresa y nos va a ayudar en este proceso de digitalización que estamos llevando a cabo. El poder contar con partners consolidados y remarcados, como puede ser la EOI o algunas de las otras empresas colaboradoras, también ha influido bastante en que participemos en el programa. Claramente sí. Nosotros con el programa hemos aprendido, lo primero, a organizar proyectos de este tipo. Hemos visto también cómo podemos organizar toda la información y la calidad de datos, ¿no? De data set que tenemos en PERSAN. Y nos va a ayudar muchísimo al proyecto de digitalización en el que ahora mismo estamos inmersos. La mayoría de los temas eran totalmente nuevos para mí, ¿no? Y el programa me ha hecho abrirme mucho los ojos, ¿no? Y ver las grandes posibilidades que tenemos en proyectos de este tipo ahora y en el futuro de la compañía. Sí, es una oportunidad fantástica para recibir formación de los mejores profesionales del sector, los que mejor conocen este tipo de proyectos, conocer proyectos parecidos, ¿no?, que se están haciendo en nuestro entorno y además nos va a ayudar muchísimo al proceso de la digitalización total en nuestra compañía. ¡Gracias!